¿Qué tal chicas? Estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en... Uy, esto no funciona bien, eh sí De Mortal Kombat Esta va a ser una serie Que voy a empezar a hacer en el canal ¿Qué símbolos? Ah, no, no No me escuchan, bueno Eliminen eso de su mente Vamos a hacer nuestra nueva serie del canal Que va a ser el este del juego, yo ya me la pasé Pero por ustedes Por mis suscriptores Lo mejor Para ustedes, lo mejor A ver, historia No juego No juego al juego de capítulos porque yo ya me hice esa cosa Johnny Cage Dentro con Ranger, con la historia Hace millones de años Shinnok Un dios antiguo Se volvió contra las otras deidades E invadió la tierra Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok Y lo encerraron en el infierno Otros siguieron los pasos de Shinnok Como el emperador Shao Kahn Que estaba obsesionado con conquistar la tierra Raiden convenció a los dioses antiguos De que promulgaran el torneo Mortal Kombat Para igualar las posibilidades Y dar a la tierra una oportunidad Durante generaciones Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos La guerra se trasladó a la arena Donde envió a sus luchadores más poderosos Contra los mejores campeones de Raiden En Mortal Kombat Hace dos años Lo derrotamos Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder Infringió las normas de Mortal Kombat E invadió la tierra La mayoría de los defensores Nuestros amigos Murieron Se convirtieron en malvados guerreros no muertos A pesar de todo Detuvimos la invasión de Shao Kahn En castigo Los dioses antiguos lo destruyeron Pensamos que la pesadilla había terminado Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos La invasión de Shao Kahn Su muerte Todo era parte del plan de Shinnok Para salir del infierno Y continuar su guerra contra los dioses antiguos Lo malo de estas historias Es que siempre hay un tipo malo Pero el tipo malo No tiene No explica las razones Por qué es malo Y eso es Es una boleta Au, que duro Esta contenida no es apto Para Niña que no deje Bueno Bueno Si lo van a ver Vean lo que es el infierno de sus padres Porque es el infierno Porque es el infierno Sangri viento Bastante Hasta que le quitan la cabeza Si yo jugo, hace juego Hasta que le quitan la cabeza ¿Cómo? Esto es una prueba Sé que es uno de los jugadores Toma Palito Le metió la llave Destino Enfrente ¿Aterrizarías bien Si eres tan amable? Como siempre Si con siempre Quieres decir Ni una vez Comandante El Johnny Cage Que Manuel Castarreño Que vos dejó Creo que se llama así el tipo Que hace la voz de Boku Si no, mándenmelo Por los comentarios Me acuerdo que su apellido Era Castarreño O que era con Cast Y terminaba con ello Pero no se lo olviden de él Desde ahí llegaremos al portal Del templo del cielo del rey Donde hay un viejo dios antiguo Enfadado Y esperándonos con sus demonios Dioses, portales Demonios voladores Segatones con espadas mágicas El mundo ha cambiado Y para mal Si no expulsamos a Shinnok Del templo de Raiden Quiere envenenar La fuerza vital de la tierra El Jinsei Y no vamos a permitir Que lo haga Kenshi y yo Agradecemos que la comandante Nos permita unirnos Nos encantaría enviar El trasero huestudo de Shinnok De vuelta al infierno Que es malvado Que como le dije a ti Si tiene razón por ser malvado Pero Por qué El Quiere terminar Aquí atrae los cuatro mundos Pudios No 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 Si no Tengo que eliminarlo De todos los mundos ¿Qué No Sabíamos que empezaban la celda ¡Qué bueno soy! ¡Que malo! ¡Ay, me equivoqué! ¡Au! ¡Qué malo! ¡Dale su toque! ¡Dale su toque! Pobre avión, ¿por qué? ¡Se acerca el final! Dando las cosas por sentadas, ¿verdad? ¡Ay, qué maldito! ¡Puedo ir! ¡Oh, malán, gara! Esperen, déjenme verlos. ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Da, en el no e! ¡Pegirrey! ¡Data! ¡Toma! ¿Cómo...? ...como. ¿Cómo? Gracias y buenas noches. ¿Cómo? Carajo, ¿cómo está vueltas? ¿Cómo? Vamos, 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 vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, cómo? ¡Cambio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el chiste más malo que ha tenido? ¿Qué es el chiste más malo? ¿Qué es el chiste más malo? ¿Qué es el chiste más malo que ha tenido? ¿Qué es el chiste más malo que ha tenido? ¿Qué es el chiste más malo? ¿Qué es el chiste más malo que ha tenido? ¿Qué es el chiste más malo que ha tenido? ¿Qué es el chiste? ¿Qué es el chiste más malo? ¿Qué es el chiste? ¿Qué es el chiste más malo? ¿Qué es el chiste más malo sagrado? ¿Qué es el chiste más malo? 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 Esta es tu última misión, Sonya. El verdadero Jax no golpearía a su mejor amigo. Sonycage, matarte será un placer. Toma. ¡Cómo, que primer golpe? Yo también lo golpeé. Toma, 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 toma. ¡Gotcha! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Me encantan sus pantalones Me encantan los pantalones de ellos ¿Puedo cantar aquí por el tiempo? ¿Qué lleva aquí? Pues no ¿Cómo se me haces así? ¡Suscríbete! Espera, creo que... Mira, aquí tengo el X-Ray cargado de nuevo Algún día te arreglaremos Sí se puede Si uno es la magia del rey de Niña de Quan Chi se puede Bueno, me alegra volver a verlos Sonia, no es él Comandante Blaine Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor Cento contiene las almas de mis ancestros Son mi guía ¿Podrían apurarse un poco? Anataga Hirakimazu Subimos Retirada, ya Sigan Ustedes quédense aquí Cierren la puerta Ustedes quédense aquí Cierren la puerta ¡Molkin Moray! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¿No? ¿Eso es... chino? Lo ves ahora, Raven. Es tu legado. Envenena sus corazones con esperanza. ¿Y qué ofreces tú? Lo mismo que hace miles de años, cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la Tierra. Te detuvimos. Te encarcelamos en el infierno. Pronto volveremos a hacerlo. Si separas la sombra de la luz, la sombra crece. El legado de la vida es la muerte, Raven. Mis seguidores lo aceptan y así viven. Luchan por mí. Pero tus soldados son una muerte. El legado de la vida es una muerte. Pero ellas ya murieron. ¿Me quieres agarrando? Gracias. No tocarás el Jinsei Si lo tocaré Y toda la tierra conocerá la verdad Solo raro Si lo tocaré ¿Qué le pasa a los convertidos en un retornado? Oye, pero no puede ser convertirse en un retornado si no muere Creo Ah, perdón señora, no la había visto Miserable desgraciado Mancha insignificante de escoria podrida ¿Cómo te atreves? ¿Cuánto odio en él suele ser? ¿Cuánto odio tiene ese tipo? Creo que te acostaste un poco con los dos No deberías darte una vuelta al pack Toma Como Wobud Wobud está derrotando el ¿Por qué no simplemente con ese poder le está con la cabeza? Ella será la primera en unirse a mí No No estoy seguro de lo que me ocurrió Pero estoy seguro de esto Ni se te ocurra hacerle daño Esto es tu Yo soy la muerte ¿La qué? Yo soy la que, oíste, no entendí Un impostor, oye, ¿cómo que impostor? ¿Entonces no hay tú? ¿Quién es el chino de guerra? Imagínate cómo es el chino de guerra Si eres un impostor Oye, oye, ¿no me voy a atacar mientras que no hay uno? No, 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 no No, pero uno le acercó Oye, muy bien Bueno chicos, matamos a Chinook Y hasta aquí llega el vídeo Ni se te ocurra hacerle daño Oye, chino, ¿no estarás pillando? Y ahora te tocan batallar así Ese rojo de guerra Que resentido hay cuenta, ¿viste? Si nos devolvimos para atrás En el avión también Por alguna razón te moviste Tengo que ponerse poder ¿Cómo que han sido? ¿Cómo que han sido a cortes? En las 22 posiciones Te lo bloqueo, ¿eh? Toma No, pero es que él dijo No sé lo que me pasó En el avión Al principio de esta historia No, 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 no No hiciste, hiciste esa patada mágica Que fue así si te mueres Que derrotado No, 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 no No, no, no Última coma ¿Qué? ¡Ostras! ¡Toma! ¡Ha muerto, Chinook! He ganado He ganado De verdad eres un dios antiguo caído Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Hasta aquí lo dejo ¿Qué te haces ahí? Esperen que todavía no me voy